Desde que te fuiste Ya no he podido querer a alguien y olvidar tu cariño Aún está presente en mi corazón Tu amor mamá por mí no ha muerto Y por las noches besó tu retrato Pensando en que un día volverás Y mojo la almohada con mis lágrimas Porque te amo, porque aún te extraño ¡Mamá! ¿Cómo te gusta la cumbia? ¿Cómo te gusta la cumbia? Asegura Levantamos las manos arriba Todo el mundo con las manitas arriba, arriba Los simpales más sabrosos del Perú ¡Ni los perros y huestas! ¡Achay, achay! Toma, 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 muévete, muévete, muévete ¡Oh, oh, oh! Así como anoche, así como anoche ¡Mirita serpa y somos Cristina! ¡Santiaguito Rey! La gente bonita y rico, barrios altos Desde que te fuiste Ya no he podido Querer a alguien y olvidar tu cariño Aunque está presente en mi corazón Mi amor, mamá, por ti no muerto Y por las noches besó tu retrato Pésate que un día volverás Y mojo la almohada con mis lágrimas Porque te amo, porque aún te extraño Y mojo la almohada con mis lágrimas Porque te amo y te extraño Mamá ¡Vamos, morenaje! Muchito Reyes Sus pequeños Patrick y Milán ¡Muévete, muévete, muévete! Corazón, Marguer y Ferre La gente de la cuadra Muchito Reyes, sabroso ¡Vamos, negra! ¡Mue, mue, 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 Cucú, mue, Cucú! Ya, esa chinga de rojo también que se mueva ¡Vamos, dale! ¡Mueve! ¡Ah! ¡Mujeres, un grito! ¿Dónde están las mujeres solteras, un grito? ¡Rico! ¡Mue, mue, mue! Somos los ecos La familia Reyes de Zúñiga Pero tus ojos han cansado de llorar Y yo cansado siempre, siempre de escuchar Que empecemos otra vez Que olvide su infidelidad Pero te juro que esta vez no caeré Y no me beses que tus labios llevan ya El sabor de otra boca Que te amó No te desvises que ya no No quiero hacerte el amor Toma tus cosas de una vez Y márchate Y márchate Márchate, márchate No te quiero ver Márchate, márchate No te perdonaré Márchate, márchate No te quiero ver Márchate, márchate No te perdonaré Amor Buena Jocelyn Buena Tania Machón Llevante a los ecos Con mucho cariño Buena Jocelyn Buena Tania Buena Machón Con mucho cariño Somos los ecos Buena mamita Mamacita Mamacita Qué triste Es Cuando soy muy lejos De ti amor mío La soledad Que más de día Quisiera estar contigo La física Ven Hoy te escribiré Espero que mi carta Llegue a ti No dejes que el frío De la noche Apague la llama Del amor Si es que mi carta Te llegó Espero contentes Por favor Palabras Del corazón Te escribo Hoy La chica La chica rica Qué bonita Mujer Por Dios Crito Pero Pero Tu género Mujer Sorrida 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 Qué triste Es Cuando estoy lejos De ti amor mío La soledad La soledad ¿La soledad qué? De su casa Amor Chinita Dame el rojo Se puso seria Qué triste Es Cuando soy muy lejos De ti amor mío La soledad El batallía Quisiera estar contigo La bici Papel Hoy te escribiré Espero que mi carta Llegue a ti No deje que el frío De la noche Apague la llama Del amor Si es que mi carta Te llegó Espero contentes Por favor Palabras Del corazón Te escribo Te escucho Miguelito Miguelito Cerva Como te quiero Maida Como te quiero Como te quiero Maida Miguelito Cerva Somos Cristina Mayina Cristina Si, 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 si